Mira lo que encontramos en la torta, en la, adentro del pescado, en el estómago del pez, mira, traía premio, como las galletas de los chinos, va a hablar feo, pero una tortuguita de, de, mira el diseño que tiene ahí abajo, que de hecho está viva, no, pareciera, a ver, y está viva, no lo vamos a cerrar, ¡Está viva! Mira lo que encontramos, le salvaste la vida, se la acaban de tragarlo si si el pequito se te va a la carita la carita la carita la carita tiene un monito está sacada parece como los los mayos pobrecita que habrá pasado a ver que trae la otra la carita que va a traer sabe que tal se queda un torce torce suera